hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer una serie de ocho vídeos vamos a liberar esta serie de ocho casting ocho modelos de esta serie neon speeders de hot wheels básico este es el 1 de 8 y es el 1970 toyota celica también en un color verde y bueno viene con una pintura con unas pinturas neón que brillan en la noche y bueno pues qué les parece si vamos a comenzar vamos a comenzar primero voy a mostrarle mis variantes las variantes que tengo de este casting la verdad que no sé cuál fue el primero que tuve pero vamos a comenzar con este verán es está muy muy precioso la pintura está muy 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 bonita los rines también me gustaron bastante la parte de enfrente me gusta mucho mucho porque los faros son parte de lo que es el windshield y para verse un poquito más realista verán lo ponen de esta forma esta es la parte trasera este es uno tengo también este en un color verde con unos rines dorados la verdad que también está muy bonito me gusta mucho los colores que le han puesto a este modelo a este casting de hot wheels muy 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 padre y tengo uno un tercero este me parece que fue en un pack de tres en donde lo tuve este solamente en los pack ha salido no no ha salido individual así con esta tampografía con el número 22 y y bueno pues ahora pues vamos a liberar este en lo que es la serie de neon speeder aquí está muy muy bonito estos son los que brillan en la noche sobre todo la la tampografía que trae toda esa parte es la que brilla no el color verde recuerden que estos son 8 casting y esto es la parte trasera y ver estos son los 8 que vamos a liberar aquí dentro de mi canal lo bueno es que si conseguí los 8 así es que vamos a liberar este que les parece vamos a liberarlo vamos a poner estos aquí atrás y vamos a liberarlo rápido rápidamente vean traer la entrada como si fuera un premio los premios traen una pequeña abertura ahí en medio para que los puedas liberar en esta ocasión los voy a liberar de esta forma porque posiblemente después haga otra cosa con ellos aquí está este toyota celica 1970 la tarjeta para que no se vea y vean qué hermoso hermoso se ve vamos a hacer la cama un poquito más para abajo vamos a comenzar con un giro de 360 grados para poderlo admirar y vean el auto viene en un color verde pistache con una tampografía como les digo todo esto es lo que brilla en la noche la base es cromada aquí está 1970 toyota celica este es un molde 2012 este es un molde 2012 o sea que tiene de salidas bastantes pero vean todo lo que es en la parte de abajo todo lo que es el relieve me encanta me encanta me encanta bastante el sistema de escape viene de este lado del lado de la puerta de lo que es el copiloto viene con unos rines viene con unos rines los rines vean como vienen los rines están bonitos una parte está cromada del ring pero vean los rines están muy muy bonitos un mismo diámetros un mismo diámetro en llantas viene con lo que son las ventanillas del piloto y copiloto vienen abajo interiores en color negro vamos a ver que lo que trae en la parte trasera en la parte trasera podemos ver ahí las bancas podemos ver los asientos piloto copiloto la lo que es la palanca de velocidad es el volante la consola de mando vean ahí se alcanza a ver perfectamente los cristales vienen un poco entintados y vean lo que es la pintura vean esto es lo que lo hace brillar esta parte esta pintura es lo que hace brillar también otra cosa muy importante es que pues el precio es muy este si es cinco te cuesta hasta tres puede ser que tres veces un básico de esta serie no sé si en sus países sea el mismo pues se cuesta tres veces lo de casi tres veces casi tres veces yo diría que dos veces y medio el precio de un básico vean la parte de enfrente lo que es el cofre vean lo que es la tampografía así como si hubieras puesto a un niño con pintura para que la pintara vean los faros los faros son parte del windshield que se recorre hasta la parte de adelante para darle un poquito más de realismo vean hay como un lip aquí en la parte de abajo cromado muy bonito y en la parte trasera vean viene completamente con la tampografía vean es el primero que tengo con la tampografía ninguno de los que tengo de que los mostré de los tres que están ahí atrás tiene esa tampografía vean los stop las las luces de reversa y ahí viene gt vean la verdad que está muy padre la salida del escape del lado de la puerta vean y se siente se siente esta pintura se siente como que sobresale como que sobresale me entienden entonces aquí está señores este neon speeder el primero que tenemos y bueno pues si te gustó el video regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos hasta luego bye 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!